Bienvenidos amigos de nuevo a otro let's play, otro gameplay de Assassin's Creed 3 Como veis no estábamos en el último lugar donde corté Esto es porque me tenía que mover de sitio, tenía que ir desde el Boston hasta aquí Así que corté eso que es una chorrada, vine andando, nada más, me hice nada más Así que vamos a ver que nos dice el anciano que ha pasado allí en el mercado Así que a ver que nos dice y alejo Si lo encuentras, eres un chico con unos meses de entrenamiento Él es un hombre que lleva décadas afinando sus habilidades Para tener una oportunidad contra los templarios vas a necesitar esto A ver, a ver, ¿qué hay en la caja? ¿Cuál es el regalito? Sí, abre, abre Connor Uy, asesinos ¡Sí! 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 Ponlos, Connor ¿Y ese? ¿Y ese taragua ahí en la ventana? ¡Eh, eh, eh! Gritaba ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No sé, lo estoy dando a círculo Tendré que salir, digo yo A ver A ver qué quieres ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a morir? Mientras esté de servicio, ¡nadie! A ver, corre ¿Pero a quién hay que salvar? Dios, cómo corre el animal ¡Dios! Debe ser paticorto Ah, no, que los paticortos corren No, 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 olvidar Los paticortos caen en cuesta abajo A ver, los que corren en cuesta arriba Sí, sí, sí Venga, 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 venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Coño Coño ¿Pero tú? ¿Cómo no toques? Me cago en la puta Ya toqué el agua ¿Quién me ayudes? Oh, sí Oh, lobito, 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 lobito ¿Te voy a matar? ¡Ja! Que ahora tengo los cuchillos Las hojas ocultas Vamos, 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 vamos Vamos, a ver qué le ha pasado Vamos Corre, no, otro lobo no Por Dios Joder Corre, corre ¿Pero hay que si solo hay lobos o qué? Corre, que se nos muere Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre Que ya voy, que ya voy Que ya voy Ya voy No toques No toques No toques que ya voy Espera, aguanta Aguanta, chaval Uy, por los pelos no se va para abajo Por los pelos A ver, chaval ¿Estás bien? Lo que este idiota intenta decir Es que te debe la vida ¿A quién llamas... Idiota? A ti Porque lo eres ¿Qué hacías con esos troncos? Uno de los riesgos de los leñadores Tenemos el campamento no muy lejos de aquí Estamos cortando madera Queremos abrir una serrería en la zona Hay un buen lugar cerca de la casa de la colina en la que estoy viviendo Gracias Me gustas, muchacho Bien, mal Y que yo con el tronco al rey voy a tomar por culo Rescate fluvial Yeah, perfecto Ya, no toques el agua, claro Pero qué remedio, qué quieres Además lo toqué sin querer No fue queriendo No me entiende No me entiende Echaré de menos la paz y el silencio Pero no tendrá bien la madera La casa necesita mucho trabajo Eso y otras cosas Reúnete conmigo en la pequeña cabaña junto a la orilla cuando tengas tiempo Hay algo que debes ver ¿Qué es? Útil Así que bueno, pues iré para allí a ver si me da ya el traje Venga ¿Dónde estás? Eh, qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Busca las misiones con este icono para reclutar nuevos clones y mejorar la hacienda Bueno, pues vamos hasta allí Vale Vale, vamos a probar Vamos a probar eso nuevo Y a ver qué nos da Venga, carga, carga, carga Por favor Dios, odio estas pantallas de carga K-di K-qué Vamos a ver, se da el tío ¿Dónde está la misión esa rara? Tengo que ir hasta allí Tengo que ir hasta allí Vale Misión de la hacienda Pues vamos a hacerla Una misión de la hacienda y ya volvemos a la misión principal No os asustéis No os asustéis Así que vamos allá A ver si podemos desbloquear algo para Connor Alias El indio nativo americano A ver, sube por las piedras Subes Mira, mira como sube por las piedras Qué animal, qué animal A ver, estoy cerca Sí Bueno, cerca Relativamente A ver si sube por los árboles Sube, 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 sube Y a ver si llegamos antes así por los árboles No, es R1 Perdón Perdonad Perdonad Arriba 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 Hop Llegamos antes así Si no Entre Que tarda En pisar la nieve Y andar Pasamos medio episodio aquí Mira, es aquí Es aquí, ya es aquí Ya es aquí Arriba 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 Escala, Connor ¿Qué coño está haciendo este? ¿Pero qué coño están haciendo? No, este no Este no, perdón Perdona Perdona Te, te, te Te, te Nierda mía Qué fundido Atácame, atácame Aja Desármalo Oh, pero ese machete Cago Tu puta madre Mierda Que, ven chulo Ven Vamos Ahora sí No, no Que me mata X Ey, ey, ey Ahora te desarmé Por fin Abajo Ya te salvo Chaval Arriba Pero súbelo Sí, bueno Y lo da subido así como nada Pero Pero Y este Connor está como animal Qué animal De nada Gracias De verdad Y esa voz Carallo, lo cambiaron a la voz Mi dinero Mi dinero que era escaso Así que decidieron castigarme por la molestia Tonterías Mis herramientas y equipo valían una fortuna para el hombre adecuado Ahora proseguiré mi camino La próxima posada está a un buen trecho Te agradezco de nuevo tu amabilidad ¿No tienes hogar? Ah, bueno Era un orgulloso residente de Boston hasta hace poco Pero Pero No apoyo a su majestad Y Bueno Los lealistas me expulsaron Qué cabrones Por aquí hay muchos que requieren los servicios de un artesano habilidoso Si buscas un lugar donde asentarte ¿Eso es cierto? Podría interesarme Jiji, bien, 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 bien Bien Pues ya llevamos diez minutos A ver si llegamos prontito a La misión principal Y ¿Nos da tiempo a hacerla? No dejarla a medias Así que vamos allá, venga Ajá, puedo Ah, no, vale Lance Vale Vamos a la cabaña Ahora cómo se llega hasta allí Uf, de frente, por ahí A patear, a patear A ver si subo a un árbol Venid a mi casa No, es para allí No, no va a largo Y este No, este tampoco Este no subo a ningún lado Así que habrá que ir a pata A pata Vamos, Connor Vamos, Connor Vamos Abajo Cuidado Ahí va Ahí veis, se mata Se mata Bueno, no le pasó nada Bien Bien, 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 bien A ver si no me lleva la corriente Tírate al agua Nada, nada, nada Contra el corriente Vamos Cuargo Ah, mira, una marmota allí No sé qué es eso Cójela Cójela Un castor Ajá Despelleja Despelleja Pellejo Pellejo Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Un lobo Ahí hay un lobo Me cago en todo lo que se menea ¿O qué es eso? Sí, es un lobo No, no, no Es una piel No es una piel No es una piel Corre Vente Uy Uy, ¿me tiro o no me tiro? ¿A dónde tengo que llegar? Ahí al otro lado Así que Abajo, venga Uy, Dios Pensé que iba a dar Cabeza Un barco pirata Espera, espera, espera Baratija de plata de palo Perdonad 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 Dios, me voy a catarrar Sal del agua, Connor Que está helada Que me estoy acatarrando Ay Baratijes Vamos a ver qué es Bueno, nos quedan Ocho minutos Siete Está ahora por aquí abajo ¿O no? ¿O no? Cuidado Prima Uy, por aquí ¿No te ha subido? Sí, sí, queda Bien ¿Es por aquí? ¿No? Sí Mira, mira Arriba con Ah, no, vale Es por ahí Vale, vale, vale Arriba Y alejo Ahí está Ahí está Vamos a ver qué hay ¿Cuál entra las baratijas? Mierda Mierda Globo uno muerto Globo dos Globo dos asesinado Pero cuántos hay Ahí, mira Pero os puedo coger las pieles ¿No? Uh, uh Globo me voy a llenar Aquí Círculo X Ya Bien Venga Uf, tienes para rato Vamos a coger bastantes pieles De lobo Y Una Espartaco Espartaco Después me hago Un colgante con los colmillos de lobo Todo chulo ahí Espartaco Vamos lobo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Bien, bien, bien Hemos llegado en cinco minutos Sí, sí Y nos hemos parado a coger Pieles Y el Colmillos Y el cofre Así que vamos a ver qué nos dice el abuelete Que nos tiene que enseñar Empieza el entrenamiento Ajá Vámonos ¿Pero tú? ¿Piltrafilla? ¿Piltrafilla? No te había visto de gestorio Habría ordenado un poco de haber sabido que vendrías El chico se llama Connor Está aquí para restaurar la propiedad ¿Restaurar? Ja, restaurar Ja Perdona mis modales ¿Pero esto quién es? Sigue siendo la más rápida del Atlántico Le hacen falta cuidados, cosas sin importancia, pero... Sí, hombre O ella volará de nuevo ¿Quién es ella? ¿Quién es? La Tila, chico La aparición de los mares del norte ¿El barco? ¿El barco? Ja Es una nave que conótico... Una nave encallada Con... Todo roto Con maderas astilladas Con... ...es el marinero más verde de toda la frontera Conor... Conor... Reúnete conmigo en la casa cuando termines Dijiste que hay que repararlo ¿Podrás? Repararla Hay que repararla Las naves son femeninas Y sí, puedo arreglarla Pero me faltan algunas cosillas No me vendría mal Algo de buena madera Puedo encargarme de eso ¿Cuánto tardará el barco? La nave En estar preparada ¡Tú consigue la madera, chico! ¡Yo no tengo la madera! Si no se tiene ni en pie ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde hay que ir? ¡Uf! Hasta allí arriba Vaya pateo que nos vamos a dar Robert Falkner 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 La águila La águila No sé cómo es eso No sé qué es eso Muy bien ¿Qué? Sube 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 No sé qué es eso Supongo que será Se referirá al... Mira, una marmota O no, un castor Un castor Venga Más pieles Más pieles ¡Ya! Arriba y vámonos a... No sé ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer Reunir gente No, madera Madera, dijo madera Madera, no gente Gente... Aunque estaba borrachillo Borrachito Pero estoy en la casa otra vez ¡Wow! ¡Qué animal! Vaya salto que acabo de pegar Y abrir puerta Entra Voy a acabar O... ¿Qué voy a hacer aquí dentro? Ah, ahí estás Bien, bien Tengo algo que enseñarte Ven a echar un vistazo ¿Qué es? Un libro De cuentas nos ayudará A registrar la propiedad Y esto Ah, es de hace años Antes de la fiebre de Malta Antes de los templarios De que todo se derrumbara Pero eso es cosa del pasado Ahora centrémonos en el futuro Toma el libro y te enseñaré ¿Cómo funciona? Pues muy bien Semina todos los artículos que posees Y compra los que tus artesanos tengan disponibles Conor Me deja de roble Vale Necesito tres Bien Y ahora Círculo para salir de la reserva No, no Para, para, para Desarrollo no Pulse L para silenciar al menú documentario Para silenciar al menú de comercio Perdón Pulse X para entrar al menú de comercio La madera de roble puede vender a los comerciantes mediante caravanas Pulse X para silenciar a la caravana disponible Los artículos deben asesionar a la caravana Vale Tres maderas Sí, sí Sí Y enviar caravana por 21 Riesgo 35 impuestos Un 30% Me cago en la puta Hay más impuestos que aquí en España Empieza el entrenamiento Secuencia 5 Bien Completa 100% Normal, normal Porque soy la hostia Soy la hostia Ay, estas pantallas de carga que me ponen de los nervios Seis meses después Ojo Recuerdo como un borrón el entrenamiento y el trabajo El poco descanso que me permitía Aquiles lo empleaba en aprender sobre los templarios Sobre Charles Lee y mi padre Quería enfrentarme a ellos Frustrar sus planes Garantizar que mi gente viviera libre y protegida Pero sabía que era pronto Pulso Triángulo Silvato A ver, espera Espera, chaval Silvato Trabajo habría sido inútil Paciencia Contención Esos fueron los temas más difíciles para mí Pero con el tiempo también los dominé Los días se hicieron meses Y los meses atrás Crecí a la par que mis habilidades Y conocimientos Pues vaya intro que acaba de meter No, ya llevamos No sé si años que dijo Pero pone seis meses después Así que no sé Le ha cambiado la voz por alguna Voz que yo tengo Oído antes Pero no sé No sé No me suena No doy No os doy dicho De quién es esa voz Pero me suena un montón y me gusta Me gusta la voz que tiene Connor Sí señor Y tengo que ir para allí O qué tengo que hacer Sí, vale 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 Pues jefatura del puerto Desplaza Ah no Pero para allí no tengo que ir O sí No, no, no Para A ver Baja del caballo Baja del caballo No, no, no No rampes Desmanto Arriba Y habrá que hablar aquí Con este Vale, bien Pues luego ya está Dejamos aquí el gameplay Llevamos 22 minutos Minutazos De gameplay En los que ya Connor se ha hecho Un hombre mayor A ver si nos dan ya El traje de asesino Por Dios Y vamos ahí Encapuchados Matando gente Así que nada más Nos despedimos No lo hago más largo Like, favoritos Como siempre Suscribiros a los nuevos Y hasta el próximo gameplay O let's play De Assassin's Creed 3 Chao Chau 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 Chau